Pide fan matrimonio a Dana Paola En su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la cantante Dana Paola fue interceptada por Edu Vázquez, uno de sus seguidores, quien se arrodilló para entregarle un anillo de compromiso. La actriz reaccionó muy sorprendida y de inmediato le dijo que era muy joven para casarse, pero que aceptaba solo como amigos. Por otra parte, el joven para rememorar el encuentro se tatuó el pasado viernes la fotografía donde se arrodilló para pedirle matrimonio a la cantante. Con información de Gisela García